Arturo Vidal destruyó a River Plate pese a triunfo ante Colo Colo. El rey Arturo dejó en claro que Colo Colo fue claro dominador y merecedor del triunfo en Argentina por la Copa Libertadores. Así empezamos con una nueva edición futbolera mis amigos futboleros. Arrancamos con toda la info deportiva. Hinchas se burlan de Arturo Vidal tras caer eliminado en la Libertadores y quedar en ridículo ante Armani. El volante chileno había asegurado que iba a derrotar a River Plate, pero al final Colo Colo quedó fuera del torneo internacional. Para nadie es un secreto que uno de los futbolistas más polémicos en la historia de este deporte es Arturo Vidal. A sus 37 años, el actual volante de Colo Colo ha protagonizado controversiales escenas tanto dentro como fuera de la cancha, además de dar controvertidas declaraciones como las que dio antes del duelo de vuelta ante River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. En primer lugar, el King señaló que él tenía más títulos que todos los jugadores del millonario y después aseguró que si bien el gol más lindo que hizo con Colo Colo fue ante Alianza Lima, enfatizó en que el más lindo va a ser el del martes, este 24 de septiembre, ante el equipo de Marcelo Gallardo en el más monumental. Precisamente ante los rojiblancos, Arturo Vidal volvió a protagonizar polémicos incidentes en el campo de juego y hasta tuvo un peculiar cruce con el arquero Franco Armani en el primer tiempo. En la previa del encuentro, el popular King hizo un gesto para toda la tribuna como si no lo estuviese escuchando y a los 34 minutos quedó por los suelos cuando intentó quitarle el balón al portero de River. Esto último se volvió tendencia en las redes sociales e incluso los hinchas se burlaron del volante chileno. Pero qué grande Armani, agarró pasto, quedó estatua, se puso bastante nervioso, no se vaya a lesionar después de esa barrida. Armani lo sacó a pasear a Vidal, Armani le dijo, estos son mis títulos, uno de los mejores momentos del partido, amagó el que tiene más títulos, el pulpo champaña es así, lo sacó a pasear Acuña y ahora Armani, respeten los rangos. Para ver una y mil veces la domada de Armani a Vidal, respeta los rangos. Son algunos comentarios que se pueden leer en las redes sociales. ¿Cómo quedó el River Plate vs Colo Colo por la Copa Libertadores 2024? Luego del empate a uno en el Nacional de Santiago, River Plate recibió a Colo Colo en el más monumental por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. El cuadro de Gallardo se quedó con la victoria gracias al único tanto de Facundo Colidio a los 16 minutos del primer tiempo para clasificar a las semifinales del torneo continental. ¿Cuál es el próximo partido de Arturo Vidal con Colo Colo? Luego de la derrota ante River Plate por la Copa Libertadores, Arturo Vidal volverá a ver acción con Colo Colo el próximo sábado 28 de septiembre ante Cobresal por la jornada 26 de la Primera División de Chile. ¿Estás saludando a Jorge? ¿Arturo? Bueno, Arturo, estamos acá con Jorge. Bueno, primero la sensación, luego de lo que pasó acá y también el análisis que hacen de todas las... Muy importante pararse de igual a igual contra un equipo que se preparó para ganar esta Copa y lo dejamos, lo hicimos ver mal. Creo que a ratos fuimos mucho mejor que ellos, pero ellos con la experiencia de todos estos años de estar peleando, estuvieron una y la metieron y nosotros mucho mejor que ellos, pero ellos con la experiencia de todos estos años de estar peleando, estuvieron una y la metieron y nosotros después no pudimos sacar el resultado, pero de verdad que nos vamos con la frente en alto. Creo que este año nos va a servir mucho para lo que viene, ojalá que el próximo año sea mucho mejor y pelear la Copa hasta quedar entre los cuatro mejores. A propósito de eso, ¿qué conclusiones saca? Lo decía también Esteban Pavés, de que esto les va a servir muchísimo pensando en el próximo año para seguir peleando por cosas importantes. Sí, yo creo que el grupo cada vez se hizo más fuerte, confiamos mucho, pensamos que hoy día iba a ser algo muy lindo, tenemos mucha confianza en lo que hicimos, lo he escuchado a ustedes decir que íbamos venir acá a meterlo atrás, vieron el partido como lo metimos a ellos atrás, haciendo tiempo, el primer minuto, el arquero que es campeón del mundo. Creo que ya nos con esas dos copas. ¿Sientes que Colo-Colo volvió a tener un respeto en el continente con esta copa? ¿Cómo la vivieron? Me lo decía Lucas, por ejemplo, a la salida, que volvieron a instalar a Colo-Colo en el continente con el nombre que tiene. Sí, sí, yo creo que sí. Creo que sí, lo mostramos contra un gran equipo que, como les dije, se preparó para ganar esta copa, a la final se la colocaron acá para ellos. Nos vinimos a parar de igual a igual y demostramos mejor fútbol que ellos. Tuvimos la mala suerte que nos concretaron, pero nos vamos muy fortalecidos de acá. Creo que hicimos una gran presentación, una gran copa. Lo hicimos lo más largo posible, empezamos jugando antes de todo y terminamos acá. Creo que es un buen parámetro y esperamos que el próximo año sea mejor. Arturo, un mensaje para la gente en Chile, porque me imagino que, al igual que nosotros, estamos, o se sienten muy representados, identificados con el espíritu de lucha que ustedes demostraron hoy. Y la gente no los pudo acompañar hoy. Me gustaría que les mandara un mensaje, sobre todo para lo que viene. Sí, sí, no, primero que nada, agradecerles. Agradecerles desde... La gente se ha aportado increíble, el apoyo ha sido de verdad que tremendo. La venida para acá fue algo que nunca viví y creo que eso se agradece. Volvimos a que la gente creyera en este proyecto, en Colo-Colo, que hace mucho tiempo no peleaba en Sudamérica. Y creo que lo demostramos. Vamos a que nos sigan acompañando, que este año vamos a seguir peleando y el próximo va a ser mucho mejor, yo creo. ¿El objetivo de ahora? ¿El título, Arturo? Sí, el título. El título. Claramente no depende de nosotros. La busta está arriba, pero la vamos a pelear hasta el final. Tenemos un gran equipo y sabemos que si ellos se caen, el campeonato va a ser de nosotros. ¿Cómo analizas tu copa, Arturo? ¿Marcaste al final tu primer gol por Libertadores y con la camiseta de Colo-Colo? ¿Qué crees tú? Cuando yo llegué todos decían que estaba loco, cuando yo dije que quería meter a Colo-Colo entre los ocho mejores. Y lo metí acá, estamos acá, mira donde nos vamos con la frente en alto. Creo que fue una buena copa. Creo que no cualquiera habla antes, después fácil, después con el diario es mucho más fácil. Yo lo dije antes, confiaba en este equipo. Creo que lo que se hizo ahora nos va a servir mucho para lo que viene más adelante. Ojalá que Colo-Colo siga creciendo de aquí en adelante y que el equipo cada vez sea más fuerte. Cortito, cortito. ¿Fue tan determinante el empate en Santiago para la eliminación de esta llave? Porque uno, por lo que fue el partido, por lo que ustedes generaron, que ese partido en Santiago es quizás lo mejor hecho en Copa Libertadores. Ustedes también lo dijeron. ¿Sientes que de alguna manera se perdió la llave en Santiago? No, es difícil. Claramente tuvimos varias chances allá, más chances que acá. Acá controlamos el partido, pero claramente se nos ha sacado un resultado, un 2-1 que lo merecíamos. Entonces hemos venido más tranquilos acá, pero igual, contra este equipo siempre es difícil jugar. Y creo que eso nos ayudó mucho. Claramente faltó un poco de experiencia en esa jugada. Nos hicieron dos goles, en 190 minutos, dos goles con pelota parada y eso duele mucho. Pero el equipo realmente se vio bastante bien en esta Copa. Yo la última, por favor. ¿Tú crees que con los demostrados en esta Copa Libertadores te mereces un llamado a la selección? No, no. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta metió el mago. O sea, en lo personal me encantaría verte en la selección. Pero ya hay otro tema, otro tema. Y yo creo que hay otro tema. Yo estoy feliz acá en Colo Colo. Creo que el entrenador ya decidió por un proceso diferente y es respetable. Ojalá que pueda mejorar o si no vamos a tener que ver algún cambio porque la selección se está viendo bastante mal, viendo partidos muy difíciles. Pero no, no quiero hablar de la selección. Quiero enfocarme en Colo Colo. Tenemos tres partidos en fecha FIFA y quiero estar ahí presente y meter a Colo Colo, acercarnos a la U y meterle presión. Gracias, Arturo. Ahí está. El abrazo con el mago. Y ahí está la palabra, muchachos, de quedar eliminados hoy. Sí, tristeza, amargura. Creo que hicimos un partido correcto, quizás casi perfecto. Se define por un detalle. Creo que después nos tuvimos la posición de pelota, nos metimos en el arco de ellos y lamentablemente nos vamos con esa pena y tristeza que pudimos clasificar. ¿Qué le está faltando a este Colo Colo? Porque hablaban tus compañeros de que esto les va a servir muchísimo pensando en lo que viene, quizás para la próxima Copa Libertadores. Sí, claro. Sirve, se aprende, se disfruta también. Creo que disfrutamos jugar cada partido y lo demostramos entre la cancha, que jugamos con alegría. Pero, como te decía, ojalá sirva para lo que venga después y para la próxima Copa Libertadores. Carlos, en lo personal, ¿te sientes ya preparado para ese salto? Sí, me siento preparado. Quiero darlo. También quise darlo. Se me criticó un poco, pero la gente quizás no entiende el panorama. Pero, como te digo, me siento preparado y espero que a final de año se pueda dar. Carlos, ¿sientes que Colo Colo se va con la frente en alto después de esta pasada con River, uno de los equipos más potentes del continente? Sí, claramente, claramente. Muchos habló que no iban a meter 4 o 5, que no iba a caer el estadio encima. Y, bueno, creo que el estadio le estaba pesando ahí al final. Quedó demostrado que hicieron tiempo. Vieron 5 minutos. Creo que una locura. Salieron lesionados 3. Entonces, nada, nos vamos con la frente en alto, luchamos, dimos la pelea y nos vamos todos tranquilos que dejamos todo por Colo Colo. Carlos, se habló mucho en la previa, sobre todo por el partido que hiciste en la ida respecto a tu futuro. Se habla muchísimo acá en Argentina que Riquelme te quiere, que van a venir nuevamente por ti a fin de año. ¿Cómo tomas tú todo esto y cómo estás viviendo también esta situación? Pensando que lo esperemos. Como dije, le dije al mago que me sentía preparado, que espero dar el salto a fin de año. Así que, bueno, también agradecido por la Copa Libertadores que hice, que me tocó hacer. Así que, nada, muy feliz por eso. Pensar en pelear el campeonato ahora, Carlos, ¿no? Sí, volvemos a Chile. Sabemos que tenemos dos títulos por pelear y queremos ganarlos todos. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, mis amigos futboleros, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Nos vemos en un siguiente video, mis amigos. Comenta qué te pareció el partido de Arturo Vidal ante River. ¿El mejor? Nos vemos en la próxima aquí en Gol Viral.